de la plaza pública San Rafael. El día sábado a las 11 de la mañana en la colonia San Rafael fue inaugurada la rehabilitación de la plaza pública, así como la pavimentación de las calles Francisco García Rincón y Santa Marta, todo con una inversión total de 3 millones 223 mil 640 pesos. Estas obras iniciaron justo hace tres meses. En la plaza San Rafael se llevaron a cabo acciones de pavimentación, se cambiaron jardineras y la fuente, se hizo mantenimiento de jardinería y habilitaron con alumbrado público. En la calle Francisco García Rincón se invirtieron 1 millón 755 mil 712 pesos como parte del programa para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal. Mismo fondo que se invirtió para la pavimentación de piedra bola en mortero en la calle Santa Marta, con un valor de un millón 376 mil 951.53 pesos. Con parte del presupuesto destinado para estas calles se pudo rehabilitar también la calle prolongación Miguel Hidalgo. En este caso se contó con la presencia de la señora Ana María Guevara, presidenta de Colonos, y Felicitas Díaz López, quien agradeció el apoyo de la administración. Tras la inauguración se llevó a cabo una convivencia en la cual el primer edil mencionó que el compromiso es mejorar todos los rincones de San Miguel. Este espacio no es del gobierno municipal, es de los ciudadanos, es de ustedes, y con poquito se logró mucho, se logró una gran diferencia para que ustedes puedan disfrutarlo más, convivir en familia, que es parte de lo importante que requiere nuestra ciudad. Hay que todos buscar recuperar los valores, los principios, buscar que nuestras niñas y niñas, sobre todo, que nuestros jóvenes tengan mejores herramientas para salir adelante, para que se conviertan todos en ciudadanos de bien y nos ayuden a construir una mejor ciudad. Y anunció que este año además se pavimentarán la prolongación Insurgentes hasta la calle Ignacio Allende. Para esta inauguración estuvieron presentes además del presidente municipal Ricardo Villarreal, las regidoras Patricia Villa y Dolores Rosales, y los directores de Desarrollo Social y Humano, Osvaldo García, de Obra Pública, Felipe Tapia, de Ecología, Norberto Carvajo, Sandra Camargo, de Transporte, y Gustavo Vidargas, de Cultura y Tradiciones. Bueno, pues ahí está la inauguración de estas calles y de esta plaza pública San Rafael. Y bueno, vamos con otra información. El día de ayer se llevó a cabo el acto cívico conmemorando el Centenario de la Constitución Mexicana de 1917. Esto fue ayer aquí en San Miguel de Allende. Se realizó un acto cívico conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Con la presencia del síndico Pablo Hernández y los regidores Patricia Villa, Manuel Rosas y Oscar Mendoza, fue que el alumnado de la Escuela Primaria Urbana Vespertina Constitución de 1917 rindió solemne homenaje a este pasaje de la historia mexicana. Dicho evento contó con la colaboración de alumnos de ocho planteles de instrucción básica, junto con sanmiglenses que participaron en los honores a la bandera para posteriormente entonar el himno de la Constitución de 1917, que causó beneplácito entre la concurrencia. Asimismo, el menor Andrés Guadalupe Juárez declamó un poema en honor al Centenario de la Promulgación de la Carta Magna. La regidora Patricia Villa emitió un mensaje en representación del municipio Ricardo Villarreal. Él recordó que ese día, hace 160 años, se juró la Constitución de 1857 y en la misma fecha, pero en 1917, hace 100 años, la Ley General, que hoy rige a los Estados Unidos mexicanos, es la actual Constitución política. En dicho mensaje, también se recordó en esta transición a dos sanmiguelenses que participaron activamente en diferentes momentos. Ignacio Ramírez Calzada, el negromante, un constitucionalista y liberal, fue la conciencia libre e intransigente en contra de todo exceso de poder y a Nicolás Cano, que representó como diputado del Distrito Electoral 14 de San Miguel de Allende cuando se firmó la Constitución de 1917. Finalmente, la regidora convocó a seguir impulsando las conquistas sociales que datan en la Carta Magna, como la distribución del ejercicio del poder público, el reconocimiento de los derechos humanos de los habitantes del país, sus estados, municipios y todo individuo, que debe ser respetado entre sí y por el Estado. Bueno, pues ahí está cómo se celebró el día de ayer este acto cívico, ya con motivo de los 100 años de la Constitución mexicana aquí en San Miguel de Allende se celebró este acto cívico. Y bueno, pues Juan Carlos, Juan Carlos Sauto Agundis, manda a felicitar a todos sus primos. En este Día de los Primos es el Día de los Primos. Uy, pero Juan Carlos Sauto Agundis, por el lado de los Sauto y por el lado de los Agundis, tiene miles de primos. No exageré, no exageré. Son muchísimos primos por los Sauto y por los Agundis. Un saludote a Juan Carlos Sauto Agundis que nos sigue ahí a través del Facebook y a la psicóloga Sandy Delgado. Sandy Delgado, pues un saludote que pues también por ahí mandó unos saludos que también nos cachó ahí por el Facebook. Un saludo a la psicóloga Sandra Delgado. Y bueno, pues nosotros vamos con más de lo que le tenemos en este día. El profesor Víctor Manuel Morales invita ya a las actividades durante esta semana. Se están celebrando ya 87 años de la fundación de la Escuela Licenciado Leovino Zavala Camarena, que en un principio era la escuela oficial, así le decían, porque fue la primera secundaria que llegó a San Miguel de Allende hace pues 87 años. Imagínese, usted no había en San Miguel de Allende más que primarias. Y bueno, fue la primera secundaria que llegó y bueno, pues la fundó el Margarito le desmaliciao Leovino Zavala Camarena. Que estamos cumpliendo 87 años de labor educativa y en estos últimos con una batalla muy fuerte porque en favor y a pesar de los sistemas educativos, pues la escuela tiene que continuar y estamos tratando de que pues dentro de las aulas los muchachos dejen un poquito ese sentido de flojera de que incluso los lleva a veces hasta cosas malas. Y pues sí, estamos con los 87 años de una manera un poquito casera, pero sin embargo con mucho énfasis y con muchas ganas de manifestar que estamos trabajando. Como usted lo dijo, a partir de mañana, primero de ellos tenemos el inicio de una semana cultural que se va a extender a la siguiente semana porque afortunadamente los eventos se fueron suscitando, se fueron reuniendo y tenemos también la siguiente semana actividades. Nos iniciamos mañana con la inauguración en la escuela con autoridades que van a venir, la Secretaría de Educación de Guanajuato, ya confirmadas, autoridades municipales y desde luego con las de ahí de la escuela. Gracias al arquitecto por darles este espacio y ojalá que por ahí nos acompañen sus micrófonos y cámaras también. El programa que consiste mañana en la inauguración a las 10 de la mañana, inmediatamente vendrá la actuación de, no sé si usted lo conociera, yo no, una estudiantina totalmente femenil en San Miguel de Allende, la estudiantina femenil de San Miguel de Allende se llama así precisamente. No es su debut, pero sí es muy poco conocida y qué bueno que nos acompaña. Inmediatamente un concurso de matemáticas porque lo que tratamos es de que no solamente el júbilo de tener un año más de trabajo, sino también que los muchachos se manifiesten en su aprendizaje y ahí después también a los papás que están invitados demuestren sus conocimientos. Como usted podrá ver, tenemos a continuación en la tarde unas conferencias, una muy interesante acerca de la historia del convento de la Purísima Concepción y otra que nos acompaña también una socióloga para hablarnos de la herbolaria, las hierbas, en este caso de Comonfor, Guanajuato, nos trae ese tema. Al día siguiente tenemos una exposición, exhibición, concurso de ciencias en la cual pues agradecemos al patrocinio y apoyo de nuestras autoridades. Nos van a hacer el favor de entregar premios y pues totalmente a los muchachos que destacaron en un concurso previo, ahora van por esta parte final. Enseguida en el auditorio de la escuela, quiero aclarar, señor Saqueya, si me permite a los padres de familia, no habrá suspensión de clases. Todo va a ser dentro de los momentos que puedan activarse, pero no hay suspensión de clase. Posiblemente el jueves, creo que la Secretaría de Educación nos va a favorecer con una conferencia a los docentes. Posiblemente haya ahí una clase que se suspenda, pero avisaremos previamente a los papás. Pero sí quiero aclarar que todo continuará normal en cuanto a las clases. No hay ni en la tarde ni en la mañana. En ambos turnos no hay ninguna suspensión. Y le decía, continuamos el miércoles a las 12 del mediodía previo, un concurso de poesía, una presentación de otro maestro que está ahí, ha trabajado en la Escuela de Teatro en Celaya, que se llama Teatralidades. Y luego viene la parte externa. Invitamos a todos, por favor, que nos acompañen totalmente gratis en la Esplanada, en la Plaza Cívica Generalísimo Don Ignacio de Allende y Unsaga. Todos los días a las 7 de la noche. Todos los días a las 7. En primer lugar, estará inaugurando nuestra Semana Cultural el miércoles 8 a las 7 de la tarde. El ballet, el ballet folclórico Mazatl. El jueves estará también la presentación del ballet folclórico de San Miguel de Allende. Todos a las 7 de la noche. La única variante será el viernes. Quiero recordar al público que el próximo viernes 10 de febrero es exactamente el día en que Don Leovino Zavala Camarena abrió las puertas de lo que es ahora la escuela secundaria que lleva su nombre. En aquel momento fue la primera en San Miguel de Allende y la segunda en el estado de Guanajuato. Precede únicamente la que está en Salamanca, la 18 de marzo, pero tenemos el orgullo y el honor de, en mi caso, laborar en la primera escuela que se hizo aquí en San Miguel de Allende y la segunda en el estado de Guanajuato. Entonces, 10 de febrero es el día exacto en que cumplimos 87 años. Pues ahí está 87 años de la primera secundaria que llegó aquí a nuestra ciudad y que bueno, pues el profesor Víctor Manuel Morales con pues todo el equipo de la escuela licenciado Leovino Zavala Camarena, pues trabajando para que luzcan este, en esta semana, que luzcan esos 87 años de trabajo. ¿Cuántos y cuántos alumnos no han salido de la escuela secundaria licenciado Leovino Zavala Camarena? Y bueno, pues vamos ahora con información de Antonio Hernández de Cruz Roja. Da a conocer las principales incidencias ocurridas durante los últimos días. Con el parte de novedades de la última semana, tenemos un total de 134 servicios de emergencia cubiertos, de lo cual nos deja un saldo de 54 pacientes atendidos por causas clínicas y 79 pacientes atendidos por causas traumáticas. De esto quiero comentarte que se han incrementado nuevamente los accidentes viales. Entre ellos, pues bueno, tenemos los choques, las volcaduras y principalmente las personas caídas de motocicleta, habiendo arrojado un saldo de 19 accidentes automovilísticos con 20 personas lesionadas, dejando el saldo. Te comento también, tuvimos desafortunadamente este pasado fin de semana, pues bueno, una persona herida por arma de fuego en la localidad de La Huerta y pues bueno, aparentemente por una riña, que fue lo que suscitó este lesionado, Josué. Pues únicamente extremas precauciones. Sabemos que, bueno, entre el cambio en la vialidad, ¿no? Estamos incrementando el tráfico en la ciudad. Todos salimos muy desesperados a dejar a los hijos a la escuela. Llegamos un poquito con tiempo, sobre tiempo ya para el trabajo y pues bueno, desafortunadamente pues se originan este tipo de incidentes. Por lo tanto, pues bueno, hay que salir a tiempo de casa para ir con calma. Valoremos la vida, la vida de quienes, la principal por supuesto, y de quienes van a bordo de nuestros vehículos también. Y pues bueno, como motociclistas, pues la recomendación es utilizar los dispositivos de seguridad. La lesión que se presenta mucho más en los lesionados por caída o que involucran a motociclistas, pues bueno, son las lesiones en cráneo y pues bueno, desde las leves hasta las fatales, ¿no? Entonces, pues a extrema precaución. Bueno, pues también continuando con información de Cruz Roja, Antonio Hernández da, habla de las mejoras que se realizan en las instalaciones precisamente ahí de esta institución de Cruz Roja. Por el beneficio que reciban los amiguelenses ante la Cruz Roja, ante su delegación de Cruz Roja, pues bueno, se obtuvo un donativo específicamente para la remodelación y para darle mantenimiento a las instalaciones. Ese donativo, pues bueno, nos alcanzó, lo estamos haciendo un poquito extender, extender para mejorar nuestro edificio, José. Necesitábamos instalaciones más dignas para el personal, para el cuidado de las unidades y para la atención precisamente de los sanmiguelenses. Como bien ya lo han sabido los sanmiguelenses, bueno, tenemos nuestro edificio que es la parte operativa y anteriormente, o el edificio que ocupábamos con anterioridad, nuestro pequeño módulo, ahora será el edificio administrativo y de servicio médico, en el cual contamos con consultorio de consulta básica o consulta general. Tenemos lo que es la parte administrativa, ya futuro, preveemos, ya futuro un poquito corto, por supuesto, a corto plazo, vamos a contar también con farmacia y pues bueno, la Cruz Roja también necesita ser autosustentable y vamos a contar también con un bazar para el servicio de todos los sanmiguelenses, por supuesto. Y al interior de las instalaciones estamos dándole mantenimiento al área de estacionamiento de ambulancias, ahorita sí lo puedes tomar. Se pusieron nuevos tejados para la protección del sol, del polvo, del agua, de los vehículos y pues bueno, estamos en espera también de que se pavimente el piso del estacionamiento. Va a beneficiarnos, pues bueno, tener más cuidado y por supuesto instalaciones mucho más dignas para todos. ¿Y ya van muy avanzados con este trabajo? Claro que sí, este fin de semana concluyeron el trabajo del tejado, del arco techo que se puso y pues bueno, en estas próximas semanas ya empezaremos a trabajar con el piso, el piso del estacionamiento para las maniobras adecuadas de los vehículos. Pues ahí está la información de Cruz Roja, nos dice Chilo Botes, saludos de Chilo Botes, él no está en Estados Unidos, pero nos manda saludos desde la colonia San Rafael y felicidades a todos los de las cuevitas, dice Chilo Botes. Y Roberto González dice, los muchachos de mercados, escuche usted cómo cree, los muchachos de mercados andaban pero bien tomados, bien tomados en las camionetas de servicios públicos el sábado por la noche en la salida a Celaya, estaban gritando maldiciones y echando arrancones. ¿Cómo cree usted? ¿De verdad? Ay, no, 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 ¿cómo? Pero bueno, gracias Roberto González por denunciarlo, tomadotes, diciendo groserías, echando arrancones y pues qué más les falta a estas finísimas personas. Gracias Roberto González por denunciarnos esto de los muchachos de mercados. Que de verdad no tienen muy, pues no se habla muy bien de ellos, ¿verdad? No tienen muy buena reputación. Y bueno, pues vamos ahora con, ah, fíjense que en la ampliación del libramiento de José Manuel Zavala Zavala hay salidas de emergencia de la Cruz Roja para que puedan salir rápidamente para cualquiera de los dos lados, para cualquier lado del libramiento. Sin embargo, estas salidas de emergencia la utilizan los ciudadanos para retornarse ahí y esto tarde o temprano va a causar ahí varios accidentes. Bien, pues estamos aquí en el libramiento Manuel Zavala Zavala donde, bueno, pues vean ustedes, hay estos accesos que se hicieron para la Cruz Roja, para cuando existe alguna emergencia, bueno, pues aquí poder tomar los carriles de aquel lado con más facilidad, pero esto es sólo para las ambulancias, aún la obra, bueno, pues todavía no está terminada, hace falta señalamientos y pues no se dice que estos no son retornos, pero bueno, pues estos no son retornos, son para que los use la ambulancia en caso de alguna emergencia. Ya hemos visto algunos vehículos que entran y de hecho cruzan y se van hacia la entrada de Las Brisas, que es acá con dirección hacia Bellavista, hacia la zona del Infonavit Malanquín. Entonces, bueno, pues muchos agarran estos como si fueran retorno. Miren, por ejemplo, aquí en este momento hay algunos vehículos que dijeron por aquí me meto, me doy la vuelta, lo utilizo como retorno, cuando no es un retorno, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí, esta es la cuestión, vean este vehículo, cruza completamente, cruza completamente hasta la entrada de Las Brisas. Entonces, bueno, pues ojalá se ponga pronto atención a este lugar, sobre todo en cuestión de señalización, cuestión de la señalítica que se necesita aquí en este lugar. Miren, por ejemplo, allá, vean, hasta de reversa se tuvo que echar para luego irse al frente pensando que es un retorno y bueno, pues estos no son retornos, estos no son retornos. Y bueno, platicando con el personal de Cruz Roja, me comentaban que ya se han visto algunos accidentes por aquí, ojalá y que se puedan evitar estos, pues la gente que sepa que no son retornos y bueno, pues también poner atención en cuanto a la señalización que se requiere en este lugar, indicando que estos no son retornos para que la gente no los ocupe para ello. Bueno, pues estas son algunas de las imágenes, solamente estuvimos un momento por aquí, así que usted podrá saber que pues durante todo el día, pues seguramente que muchos vehículos estarán pasando y cruzando por este lugar, metiéndose en estas vialidades que, bueno, pues son exclusivas para la Cruz Roja en caso de alguna emergencia. Pues vamos, tenemos una llamada de la señora María González, dice en el Malanquín teníamos una salida hacia el centro, dice en el Malanquín teníamos una salida hacia el centro y nos la quitaron, ahora tenemos que ir hasta la Glorieta o por el puente deprimido, pero en el puente hay malandros que apedrean los autos y asaltan, en el puente hay malandros que apedrean los autos y asaltan. Bueno, pues ahí está lo que nos comenta muy válido la señora María González que en el Malanquín tenían una salida hacia el centro y nos la quitaron, ahora tenemos que ir hasta la Glorieta o por el puente deprimido, pero en el puente hay malandros que apedrean los autos y asaltan. Y bueno, gracias por el Facebook Francis Herrera Cortés, Francis Herrera Cortés dice saludos Canal 4, saludos a la familia Cruz, muy bien por Canal 4, gracias a Francis Herrera Cortés que por el Facebook nos manda este saludo. Oiga, vamos con Salvador Cruz, hombre, con Mina volvemos con tránsito municipal que de verdad que ahora sí pues que se pongan las pilas. Dice que cuando llegan los comerciantes a bajar sus plantas, a él los está moliendo tránsito municipal. Pues si se hace la feria es para facilitarles a las personas que están ahí trabajando, que bajen sus plantas y luego a los que van a comprar les quitan las placas, los traen ahí. Hay que facilitar cómo sí se puede, no cómo amolar a la gente, de verdad que eso sí da coraje. Cómo hacer las cosas bien, sí se puede para facilitarles tanto a los comerciantes que están vendiendo las plantas para que descarguen sus plantas, como a las personas que van a comprar para que no les quiten las placas cuando van precisamente a activar lo que es la feria de la Candelaria. Vamos a ver qué nos dice sobre esto Salvador Cruz. Les invitamos a la gente que venga a comprar, que salgan de sus casas a comprar. Ahorita que tenemos hartas plantas, hay para escoger. O sea, hay expositores de San Miguel de Allende, de Puebla, de Celaya, de Querétaro, de Xochimilco, del Estado de México, y pues se les invita que vengan a comprar sus plantas. ¿Y cómo les ha ido en estos días de la Feria de la Camilera? Pues la verdad, no hay gente. O sea, es que ves que tenemos ahí, está la obra y también en este tránsito, pues yo les pido a los, al director de tránsito, ojalá que nos considere un poquito, que pues tenemos muchos problemas con tránsito. Es que según ellos hay un, hay un horario de descarga, pero ese horario, pues la verdad a nosotros, pues sí nos, nos perjudica. Yo le comenté, también aquí vino el señor director de tránsito y le comentaba que nos considere tantito, porque pues de las 10 a las 6 de la mañana para descargar, pues también es muy incómodo para nosotros, también nos cansamos. Yo siento como seres humanos que se consideren un poquito. ¿De 10 de la noche les dan 10 de la noche a 6? Adelante, a 6 de la mañana y pues también a veces cuando salimos a cargar, para nosotros ya es muy cansado, la verdad, de estar descargando en la noche. Pues yo os digo también como personas también nos cansamos y quisiera pues que consideren eso la descarga y la descarga y también los clientes se quejan con nosotros que no los deja, ahora sí que no los dejan cargar sus plantitas, luego llega tránsito y los corra y eso pues yo siento que, que están un poquito mal, porque pues fíjate que está la obra, no lo dejan que se estacionen los clientes, pues eso también como que no está bien. O sea, el señor director de ecología, pues sabemos que esa persona, pues si hablamos con él, él sí nos escucha, o sea, pero pues también no está en sus manos todo, ¿verdad? Y pues yo digo también, señor presidente, ojalá también que le dijera al director de tránsito que nos, o sea, que considerara un poquito, o sea, tanto para los clientes y también nosotros, o sea, tampoco, o sea, como nosotros descargando y tenemos que retirarnos luego, luego. Pues yo creo que eso llamado, o sea, más que nada un favor para nosotros considerar aún un poquito, porque si no de dónde pagamos también de lo que estamos trabajando, el espacio. Y es un poquito, pues hay que pagar un poquito harto. Así mismo, perdón, Chava Cruz, Salvador Cruz, invita a que vayan a comprar sus plantas al Parque Benito Juárez. Esto ya tendrá varios días más, estarán hasta el día 13 de febrero con la venta de la tradicional planta con motivo de la Feria de la Candelaria. Pues ahorita, pues creo que van a encontrar de todo, porque pues casi no se ha vendido. Te digo, ayer sí se vendió y hoy, pues creo que está entrando gente. Tenemos de todo tipo de plantas, desde orquídeas hasta plantas desérticas, de todo. Mira, en todos mis, como no tengo yo, en todos los compañeros hay de todo. Y estamos dando, la verdad, pues barato, porque de hace cinco años las plantas valen de a 20 pesos, no sube, y aquí pues todos los pagos o cualquier cosa sube, ¿verdad? Pero menos las plantas, no las podemos subir porque pues no, no compra. Si caro uno compra, pero sí tenemos baratos, o sea, las como los jeraños, las malvas, las conchas, los belenes, mira de todo, orquídeas, cunas de Moisés, bueno, de todo, doraznos, manzanos, de todo tenemos, o sea, hay de todo y sigue en el mismo precio, casi no ha subido de precio. Ahí está la invitación para la gente que se dé una vuelta todavía aquí a la Feria de la Candelaria, al Parque Benito Juárez. Tenemos otra semana, el otro fin de semana creo el gran remate. Este sí es el, para que se vaya todo, que venga, que salgan a comprar sus plantas. Y muchísimas gracias, hay las autoridades, yo creo que nos van a escuchar. Bueno, pues ahí está lo que dice Chava Cruz, se invita a todos los sanmiguelenses. Vaya, de verdad, hay muy bonita planta, que no se lleve nada, que todos nos lo dejen aquí a los sanmiguelenses, toda la planta. Norberto Carbajo, quien es director de Medio Ambiente y Ecología, informa sobre el concurso en belleza San Miguel de Allende, el cual consiste en que viviendas y comercios del Centro Histórico decoren sus ventanas y balcones. ¡Qué bonito, de verdad! Mira, este, Zacarías, pues en este momento, como parte de la celebración de la Feria de la Candelaria, estamos invitando a la ciudadanía, principalmente de las 14 principales manzanas que tenemos aquí en el centro, para el concurso de la decoración de ventanas y balcones. Esto, básicamente, es que aprovechando que se encuentra en este momento la Feria de la Candelaria, pues poder acceder a todas estas plantas y arbolitos para poder en macetas poner en nuestros balcones y en nuestras ventanas de herrería que tengamos que dan hacia la calle y embellecer nuestras calles. Vamos a tratar de regresar a lo que era esta imagen de San Miguel de Allende, cuando nuestras abuelitas y bisabuelitas tenían todas sus plantas y le daban una hermosa vista a las calles de aquí de San Miguel de Allende. La arquitectura que tenemos, bueno, colonial, pues obviamente nos genera una gran belleza con esos elementos de cantera y esa herrería que tenemos al exterior creada por grandes herreros aquí en San Miguel de Allende, por supuesto. Y qué mejor si les podemos poner por ahí algunas plantitas. La idea es de que haya criterios ahí que vamos a manejar de permanencia y de creatividad. Por cierto, déjame comentarte que este concurso tiene tres premios. El primer premio tiene un valor de ocho mil pesos, el segundo premio es de seis mil pesos y el tercer premio es de cuatro mil pesos. La premiación se llevará a cabo el día 13 de febrero en el Parque Benito Juárez a las seis de la tarde para que, bueno, pues todos estos negocios y todos estos ciudadanos que viven aquí en el centro de San Miguel de Allende se animen a adornar sus balcones y sus ventanas. Creo que a todos nos beneficia que caminar nuestras calles con este tipo ya de adornos alegres y colores de nuestras plantas, pues por supuesto nos ayuda a elevar un mejor estado de ánimo. El contacto con la naturaleza siempre nos va a ayudar y que también lo disfruten nuestros turistas, no nada más nosotros aquí en San Miguel de Allende. Te voy a comentar cuáles son las calles que intervienen. Es Sollano hasta el Parque, Hernández Macías de Cuadrante a Mesones, la calle de Canal hasta Zacateros, Mesones de Hernández Macías a Juárez, Correo hasta la calle de Recreo, Hidalgo hasta la calle de Insurgentes, Corregidora y Juárez también intervienen, la calle de Jesús hasta Terraplén, Humarán hasta la calle de Zacateros, el jardín principal por supuesto, los negocios que están ahí ya amablemente aceptaron participar y de hecho todos los negocios y personas que viven aquí en el centro de la ciudad han visto con muy buenos ojos este proyecto. También participa la Cuna de Allende, Aldama, Reloj, la calle de Reloj hasta Insurgentes y San Francisco hasta la calle de Nuñas. Estas son las calles que están participando y que estamos invitando en este primer proyecto que tenemos en el marco de la Candelaria. Y qué mejor que por cierto en nuestro 475 aniversario de la Fundación de San Miguel de Allende, pues estemos también regresando a estas tardiciones tan arraigadas que tenemos. Gracias por ver el video.